Tú sabes cuánto te quería, te lo demostré Me viste llorando, como te adivinó Te diste la vuelta y en ese momento te desconocí Yo no fui tan malo todavía no entiendo porque me te perdí Te juro mi vida que me sorprendiste con tu decisión Por el tiempo juntos lo que merecía una explicación Ya no te busqué, pero te confieso que no te olvidé No te olvidé Pero eso no quiere decir que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir Tal vez me pueda nervioso, pero no quiere decir que te deseo No te olvidé En el proceso estoy Ya no es importante si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más después de ti No te olvidé Pero eso no quiere decir que voy a volver contigo Cuando vuelvas a insistir Tal vez me pueda nervioso, pero no quiere decir que te deseo No te olvidé 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 No te olvidé